¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Aurora Elizondo y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un Arréglate Conmigo, cómo voy a transformar toda esta carita que tengo en estos momentos. Así que si tú quieres ver cómo me voy a maquillar para darles una idea para este año nuevo o cualquier fiesta que tú tengas, quédate ahí donde estás y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y bueno chicas, lo primero que me voy a estar poniendo es este primer de POUR. Es uno de mis favoritos y la verdad ya siento que se me va a acabar. Así que vamos a sentar bien esto en el rostro y ahorita me voy a estar poniendo mi base de maquillaje. Ok, de base de maquillaje me voy a estar poniendo esta que es la Dewy Smooth de Maybelline, es la Fit Me, es la número 130. Creo que ya me quedaba súper poquito, así que vamos a ver si es que sí tiene, sí, todavía tiene un poquitito. Creo que esta es la última, la última toma que le voy a dar. Saqué mucho, ahorita me quito, pero bueno, vamos a estar aplicando la base primero. A mí es así como me gusta trabajar. Ya sé, voy a estar usando un poquito de glitter y todo, pero bueno, ahorita vemos cómo lo quitamos si es que nos manchamos. Pero bueno, esto ya depende de cada quien, de cómo les guste trabajar a ustedes. Y bueno, vamos a estarnos aplicando esto. Cuéntenme por favor en los comentarios si es que sí les gusta chicas así, que les haga los maquillajes, o que se los grabe y le ponga la sobrevoz, porque si les pongo la sobrevoz, pues obviamente es más cortito el video. Así que ustedes cuéntenme. Como corrector voy a estar utilizando el de Stee Lauder Double Wear Waterproof. Ay, ya me lo iba a poner aquí en la mano. Me lo aplico directo aquí. Y con una bombita me alcanza para todo lo que necesito cubrir. Me aplico aquí, en la nariz, y también me voy a aplicar un poquito aquí abajo para iluminar. Y esto me gusta mucho hacerlo con el dedo. Y luego ya lo que falta lo hago con la esponjita. Pero bueno, para el rostro voy a estar utilizando este polvo que es el de Lancome, chicas. Es el que les estoy contando desde hace mucho tiempo que me encanta. Este es el... ¿Cuál? Absolute Peach. Algo así se llama, ¿ok? Entonces voy a estar agregando en mi rostro. A mí me gusta solamente así. No es que me guste sellar el corrector ni nada. A mí me gusta sellarlo así todos. Ustedes ya saben que este es la manera en que yo lo hago. Y ahora para contornear mi rostro voy a estar utilizando esta paletita de Clarins que la tenía olvidada. Y en la cajita de información les voy a poner los nombres, ¿verdad? Vamos a estar contorneando el rostro. Estaba bien emocionada con los bronceadores y contornos de Too Faced. Así que pues ya utilicé este para que no esté ahí solito. Y aparte pues también me gusta mucho. Le da ese toque de colorcito a mi rostro. Ahora vamos a pasar con los ojos y voy a estar utilizando esta paletita que me gusta muchísimo. Ustedes ya saben que ha sido una de mis favoritas de este 2017 y yo creo que va a ser de toda la vida. Voy a estar utilizando este color White Peach. Y por cierto, déjenme en los comentarios por favor si quieren saber cuáles son mis productos favoritos de este año 2017. Incluso a lo mejor también les puedo agregar algunos zapatos, bolsas y todo eso de que fue verdaderamente mis cosas favoritos. Ustedes déjenme en los comentarios para hacerles ese video para la última semana de diciembre. Que es cuando todos vamos a andar ya súper cansados de todas estas fechas, pero aún así quieren ver videos. Muchas personas, muchos youtubers se toman vacaciones. Se toman una o dos semanas de vacaciones. En este canal no creo que se vayan a tomar vacaciones. Pero a lo mejor sí se van a hacer unos videos un poquito más light y calmaditos. Pero bueno, ustedes como quiera déjenme en los comentarios qué es lo que quieren ver. Para ver si les hago un espacito ahí de lo que ya tengo preparado y listo para ustedes grabados. Porque ya me estoy adelantando con los videos, chicas. Y bueno, ahora voy a estar aplicando esta sombrita color duraznito que se llama Candid Peach. Algo así se llama. Y la voy a estar poniendo en la cuenca de mi ojo. Porque quiero un maquillaje duraznito. Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Pero con toque de año nuevo. Con glitter, con glitter, chicas. ¿Ok? Entonces vamos a estar haciendo esto. Solamente difuminando bien. Ya saben que yo utilizo bien poquitas brochas. Ah, sí, cierto, chicas. Y me dijeron que esta brocha no era de... ¿Cómo se llama? De Elf. Creo que esta brocha es de Target. Y este... Ay, no me acuerdo. Es de estas mismas brochas. Sonia Cashew. Sonia Cashew. Estas son de Sonia Cashew, pero ya son de una temporada de... Hace como dos años, chicas. Y esta de Sonia Cashew sí la pueden encontrar. Y maquilla súper, súper bien. Me encanta. Me veo como muy morenita, ¿no? En la imagen. ¿Por qué será? ¿Por la luz? ¿O por qué será? Ahora el color que voy a estar utilizando es este que se llama Purr. Pero voy a estar agarrando muy poquito porque sí es muy, muy pigmentado. Y lo voy a estar poniendo primero aquí, así a golpecitos, a toquecitos. Y luego lo voy subiendo para acá un poquito. Y hacemos el mismo procedimiento que con el duraznito. Quiero un poquito de más intensidad en mis ojos. La verdad los quiero súper cargados. Entonces voy a estar utilizando esta paleta. Y voy a estar usando esta que es la Peach Sangría. Es como un burgundy. Entonces aquí, si se fijan, no saqué producto. Porque sí lo quiero súper cargado. Lo voy a estar aplicando ahí en la esquinita. Esta manera, chicas, en la que yo me maquillo es la manera más fácil y más sencilla que yo he encontrado en el maquillaje. A lo mejor ustedes quieren ver diferentes técnicas. Pero yo lo que les trato de mostrar es cómo se pueden maquillar ustedes que están ahí en casa. Que es súper, súper fácil. Súper fácil es que no haya ninguna excusa. Y como lo estoy haciendo, la verdad, les aseguro que se van a poder maquillar ustedes. Vuelvo a agarrar la misma brocha que agarré con las otras sombras. Y difumino un poquito. Solamente aquí por arriba. Lo de abajo no lo voy a difuminar. Así lo voy a dejar, nomás esto. Así. Esto. Ahora voy a estar agarrando este color, duraznito. Y lo voy a estar poniendo abajito de mi ojo. ¿Ok? Lo quiero bien, bien, bien naranja. Me voy a poner el delineador. Y este es uno de mis favoritos también. El Wet n' Wild. Y vale como $2, $2.50. Me voy a estar haciendo la línea de gato de una vez. Porque ahorita que me ponga los brillitos no me la voy a poder hacer. Ahora vamos a estarnos aplicando el glitter, chicas. El brillito, eso que da toda esa magia. Toda esa magia que nos gusta a nosotras. Bueno, yo lo voy a estar aplicando aquí. Voy a estar utilizando estos brillitos de Bisú, doraditos. Gracias, Dianita, por mandármelos, mi sobrina. ¿Ok? Me lo voy a estar poniendo. Voy a estar poniendo unos doraditos. ¡Wow! Me encantan. Me encantan estos brillos. Cómo se miran. Ya terminamos con el glitter y voy a poner otra vez delineador negro. En las partecitas que se colaron un poquito los brillitos. Rimmel en las pestañas de arriba y ahora me voy a estar poniendo rimmel en las pestañas de abajo. Este es de Lancome Manseer Peak. Vamos a estar utilizando este para las pestañitas de abajo. Me gusta porque tiene el cepillito delgadito. Para mis pestañas... Para mis pestañas voy a estar utilizando estas que son de Ardell. Y son... Ya las... Siempre las uso, chicas. La verdad son las que más me gustan. Son las de Mi Wispies. Algo así. Ya puse las pestañas postizas. Y como verán, se ve bien bonito. Ahora voy a estar aplicando este rubor que es el Snap Dragon. Snap Dragon de Beca. Beca Cosmetics. Ok. Voy a estar aplicándolo aquí. Sí me voy a estar aplicando un buen, chicas. Porque el labial que voy a estar aplicando, ahorita lo van a ver que va a estar más calmadito. Entonces, sí quiero protagonismo en el rostro. Y sobre todo, en los ojos, que ya lo hicimos. Y ahora me voy a estar poniendo mi iluminador favorito. 100% mexicano. Bisú. Este es. Es el 02. Ok. Vamos a estar aplicándonos iluminador. Es un iluminador súper bonito y súper económico. No manchen. Porque no me habían dicho, no me habían dicho. No es cierto. Ya me habían dicho, chicas. Nomás que no les había hecho caso. Es que no había ido a Monterrey y cuando iba, este... Se me hace que se me olvidaba. Pero me encanta este iluminador. Está preciosísimo. Ok, chicas. Y ahora sí el paso final. Me voy a estar delineando los labios. Este delineador es de la marca Deck of Scarlet. Y ya para el toque final me voy a poner este labialcito. Que es el T-Shirt de Paola. Así es. Este labial, la verdad, me encantó. Ustedes saben que fue uno de mis favoritos. Tiene un color duraznito nude precioso. Así que déjenme maquillarme y vuelvo con ustedes. Bueno, mis bellezas. Pues ya terminamos el maquillaje. Ahorita se los enseño ya con todo terminado. Pero a lo que pueden ver. Vean que quedó bien bonito. Entonces lo que vamos a hacer es el peinado. Miren. Eso está bien fácil, oigan. Pero es que ustedes me dicen que se los haga. Que no sé qué. Y quieren ver exactamente cómo me lo hago. Pues ahorita no tengo ni siquiera espejo aquí. Pero tengo, bueno, aquí tengo uno chiquito. Pero bueno, miren. Solamente me hago un medio chongo, chicas. Una media coletita. Es todo lo que hago. Me hago el cabello para atrás. Ahí está. Voy a estar usando una liguita de estas simples del dólar. Y me voy a estar haciendo la media cola. Ok, ok, chicas. Y ahora voy a estar utilizando esta plancha. Ok, que es la Global Beauty. Es la chi. Ok, la chi. Ok, no sé si se nota ahí. Pero igual, si les interesa, les voy a dejar en la cajita de información el link. Ok. Ya tengo aquí mi cola bien alta. Media cola bien alta. Y lo único que voy a estar haciendo es agarrando mechoncitos de mi cabello. Yo creo que de este pelo. Así de delgadito. Y voy a estar agarrando la plancha. La vamos a estar así, planchando. Y luego le vamos a dar la vuelta. Es hacer como unos rizos. Hacia atrás. Tiene que quedar así como paradita. Para que vaya quedando el chino como que te lo abraza. A mí este tipo de chinos es lo que me gusta mucho. Miren. Así es como queda el chino. ¿Ven? Queda como un espiral. Y se ve bien, bien bonito. Ahorita ya tengo mi cabello más largo. Pero cuando lo traía un poquito más corto. Se veían un poquito más padres estos chinos. Pero bueno, como pueden ver, así es como me lo hago, chicas. Paradita la plancha. Lo único que hago es sacar un poquito de cabello de aquí y pasármelo alrededor de la liga para taparla. Es lo único que hago. Y luego ya me pongo un incaíble, un brochecito atrás de mi cabello para que se sostenga y listo. Bueno, mis bellezas, pues este fue mi maquillaje, mi peinado y en un momento más les voy a mostrar este preciosísimo vestido. Si les gustó este video ya saben que me hacen muy feliz regalándome un me gusta y por qué no si lo quieren compartir también. Yo les mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!